La cuenta pública del Poder Ejecutivo de Baja California del ejercicio fiscal 2021 de la administración del exgobernador Jaime Bonilla Valdés fue rechazada por diversas inconsistencias referidas por la Auditoría Superior del Estado en la sesión de la Comisión de Fiscalización y Gasto Público que preside la diputada María Alejandra Ángel Hernández. El titular de la Auditoría Superior del Estado, Gilberto Gallego Cortés, manifestó que se presentarán a los órganos internos de control los procedimientos de posibles responsabilidades administrativas en donde ellos determinarán las sanciones correspondientes. También se presentarán ante el Tribunal de Justicia Administrativa y ante la Fiscalía General del Estado denuncias de carácter penal por hallazgos particulares entre ellos, daño patrimonial y procesos de adquisiciones. Sí, de las observaciones más relevantes, porque son unas dos docenas de observaciones, tenemos particularmente cinco, las relativas a los fideicomisos de turismo. Al fideicomiso de turismo no se le otorgó el subsidio que está en la ley y que en la recaudación del Estado hay un convenio de coordinación fiscal de acuerdo a la ley de Hacienda del Estado y a la ley de ingresos aprobada para ese ejercicio en el que se recauda una parte del recurso y ya está etiquetado para la entrega de esos fideicomisos. Esa entrega no se realizó y es por el orden cercano a los 200 millones de pesos. Asimismo, traemos un caso similar en otros fideicomisos, ahí los vamos a ver en la sesión y la parte, digamos, más relevante es la relativa a la adjudicación irregular de más de 500 millones de pesos en diversos contratos de este Poder Ejecutivo 2020. ¿Qué rubros principalmente de estas adjudicaciones directas son? Habría que revisar lo particular, las vamos a ver una por una, mayormente son de adquisiciones de bienes y servicios. El Poder Ejecutivo es la que presenta mayores errores y omisiones a la cuenta pública. Por ejemplo, traen un déficit superior a los 200 millones de pesos o le llamamos desahorro de 200 millones de pesos. Traen estas adjudicaciones irregulares por más de 500 millones de pesos. Traen omisiones al pago de subsidios a los fideicomisos por más de 400 millones de pesos. Entre otras, esas son las más relevantes. La cuenta no fue aprobada por diversas irregularidades con relación a la generación de desahorro por más de 210 millones de pesos, por falta de soporte documental que justifique el gasto por presentar cuentas de bancos con saldos de naturaleza contraria por más de 577 millones de pesos y por otorgar apoyos financieros por más de 237 millones de pesos no recuperados. De igual forma, por falta de soporte documental en inmuebles y construcciones por más de 4.564 millones de pesos, por no realizar retenciones del impuesto sobre la renta del ISR en el pago de notificaciones y ejecutores, por presentar un contrato plurianual con la fotovoltaica con diversas situaciones y por retención por Bank Bajío por 127 millones no recuperados. Además, por contratos de licitación pública de bienes y servicios a 29 proveedores por más de 510 millones de pesos, la falta de recepción por 13 millones de pesos de colchonetas, equipos de cómputo y desayunos durante la pandemia. También con relación a promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, se le formularon 23 así como por no tener promociones de facultades de comprobación fiscal y finalmente por tener 26 observaciones recurrentes. Rechazaron la cuenta pública de manera unánime en la sesión de la Comisión de Fiscalización y Gasto Pública con cinco votos en contra y ninguno a favor y ninguna abstención. Desde el Congreso de Baja California, informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Vildoso La Valdés.